¡Excelente, Destructor! ¡Excelente! El combustible de ese poete es lo último que nos falta para derrotar los Autobots y controlar Cybertron. Aún estamos a tiempo, ¿no es así? Pero no gracias a ti, Starscream. ¿Qué dices? Yo también he contribuido. ¡Es suficiente! También has demostrado tus deseos de ocupar mi puesto de líder. Pero para eso se necesitan agallas. Ha llegado el momento de hacer cambios, Megatron. ¡Es tiempo de acción, no de palabras! ¡Yo soy el futuro líder de los Decepticons! Ni siquiera podrías dirigir una excursión de niños exploradores. ¿Cómo pretendes ser el líder de los Decepticons? ¡Cuidado, Megatron! ¡Saltway, eres un pelota! Ya intentaste deshacerte de mí una vez y fracasaste estrepitosamente. ¡Y ahora has vuelto a fracasar! No habrá una tercera ocasión. ¡Por favor, no dispares! ¡Solo estaba probando tus reflejos! Por cierto, que bien están, ¿no? ¡No dispares! ¡No! ¡Aaah! ¡Megatron, perdóname! ¡Para cremos la base al amanecer!